¡Hola! Bueno, eh, la verdad es que creo que no he ganado nada de dinero en lo que he estado aquí adentro del juego Porque, pueden ver, yo llegué, no había nadie aquí, no hay nadie cocinando, solo hay una persona empaquetando Eh, hay un montón de repartidores que ya no sé qué están haciendo Eh, yo la verdad es que no tengo Señor, yo vení a atenderlo ¡Qué especialito me salió el señor, de verdad! ¿Quién se está riendo? ¡Ay, yo no tengo ni idea, pero! Son gemelas, ¿verdad? ¿Y por qué no piden la misma orden? ¿Por qué me hacen hacerles dos cuentas? Podrían pedirlo todo junto Pero no Ustedes no les gusta ¿Se hay alguien cocinando o no? Porque siento que ya he atendido un montón de gente Y nomás no veo que sea tanto como lo que yo estoy pensando Pero bueno, a ver qué tal Porque necesito bastante, bastante dinerito Yo creo que nada más atiendo a esta compi Y ya me voy a la cocina Vale, bebida, bebida Eh, las voy a hacer todas de queso Y ya después les voy a poner Lo que me pidan Ya sea carne, pepera Bueno, de hecho solo sería carne, ¿no? Vale, aquí y acá Perfecto, llevo cinco Me da tiempo de atender a alguien En lo que están esos, ¿eh? Se los digo con Tommy Cocoro Si puede ser más rápido, señor Perfecto Ven que les dije Me daba tiempo de ir y venir Vale, queso, queso Carne ¿Queso? Carne Dios santísimo Carne Peperami Y me faltan dos Perfectísimo Y en lo que pongo esto Voy a atender al señor de acá Ay, a la señorita A la señorita Qué guapa está usted Hoy Bueno, todos los días Está preciosa Divina de la vida Claro que sí De queso Lo que usted quiera Yo se lo doy Pero ¿por qué no me Por qué no me El botón No, no, no Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Se me va a quemar esto Vale, era una de queso Y una de carne Eh, lo siento, señorita Listo Eh, ¿hola? ¿Alguien puede venir a ayudarme? Me estoy volviendo loca De verdad Yo no entiendo por qué son así Vale, Peperoni ¿Y tú? Hola Este, disculpe la demora Pero estamos un poco Cortos de personal Lo lamento De verdad Listo No, ya Lo siento Lo siento ¿Alguien le está repartiendo Al menos? Bueno, mira Ya está empaquetando Por ahí ya están repartiendo Ok Voy a hacer Estas últimas Tres pizzas Y ya estuvo Me marcho Y a mi barco Le llamo libertad Vale Una Dos Y tres Ya Ahorita les Les pongo lo que me pidan Lo siento, señores Estamos cerrados En este preciso momento ¿Eso qué es? Llevamos Mil trescientos cincuenta y nueve clientes ¿Es en serio? Ahorita Voy a atender uno más Para ver si sube eso Pero bueno A ver Era Una de queso Una de peperami Y otra de peperami Perfecto A ver Hola O es a los que ya se les entregó la pizza Creo que es a los que ya se les entregó la pizza ¿Verdad? Bueno De todo De todo un poco En fin Yo me voy Antes quiero comprar Un poco común ¿Este de cuál es? De inmueble Porque creo que aquí Me salen Lo de las Cartas Bueno Ya tengo bastantes De esos Tengo Bastantísimos Uno más y ya Uno más y ya Bueno El último Ahora sí Les juro que el último El último El último El último Bueno Esta todavía está mejor ¿Y esta de qué? Mira Gana un poco de dinero Presente de película De estas ya había abierto yo algunas Bueno Me la voy a quedar No Ay Si he apretado Milicacho Con razón Este ya no debí de haberlo comprado Sí, sí Bueno Mira Ya tengo un micrófono En fin Eh Yo creo que Me Hola No para acá Te voy a agarrar Aguamazos Me voy Me marcho Ya no quiero saber nada más de ustedes Porque ustedes no están trabajando Nada bien Vale Si ya lo tengo ¿Esto por qué está tan grande? Vale Hasta pareciera que no ha cambiado nada Desde que vine la última vez Este mueble me gusta ¿Cuánto cuesta? 300 Bueno Me gusta Me agrada Eh Quiero entrar a la casa de este compa Y ya nos vamos a mi casita Mira Ni buggear Tengo que Ok Este está bien bonito Ese cuadro Ok Pues no tienen nada Así que ustedes digan Ay que súper interesante Está su casita ¿Eh? Como que apenas La está mejorando Vale Lo del DJ Y eso Bueno Está bien Está bien Me agrada Uy Quiero ir a esa de allá Es que las casas que son así Grandes Grandes Y esta es la mansión O sea No es cualquier cosa ¡Oh! Y ese Nada más por el papel tapiz ¿Hola? Vale Aquí afuera no tiene nada Yo no tengo ese papel tapiz ¿No? Vale No Ya la está empezando A decorar para Halloween Amigo Me encanta Me encanta El papel tapiz Que tiene allá abajo Pero ¿Y yo por qué no los tengo? Todavía no la he terminado De mejorar al 100% ¿Eh? Porque le falta El ático Le falta La de acá Y es que creo que Está solo la casa grande No como tal La mansión Lo que tiene es el garage Sí Sí Sí, mira Le falta mejor Voy a decorarla Creo Bueno Vámonos a mi casita Porque Es que en serio Me encantaría Empezar a ponerlo Voy a tener que quitar Esta ¿Cómo se llama? Chimenea de ahí Porque Dios mío Si está todavía Muy navideña Miren Yo lo que quiero hacer El día de hoy Es venir al cine ¿Por qué? Porque el pobre cine Lo tenemos bien abandonadito Ahora Necesito comprar Bastantes Pósters Espero que me alcance Tres Cuatro Híjole Es que no debí comprarme Los regalos Ya lo tenía yo todo Contadito Y luces ¿Qué luz puedo poner Aquí adentro? Es que estoy pensando En estos de aquí Bueno Voy a ver primero Cuáles tengo Inventario Luces Tengo estas de aquí Tengo cuatro Me pueden servir Bastante bien ¿Eh? O pongo estas No Me alumbran mejor Las otras Mmm Yo creo que Sí que voy a poner Esta Porque voy a poner Una aquí Otra aquí Otra acá La última La ponemos aquí Obviamente Creo que esas están En 40 ¿No? O algo así 40 40 Así tú Ándale Mira Para mí Me encanta Cómo se ve Me fascina Ahora Ahora No sé Si cerrar la barra Aquí Cerrar esta entrada Porque Lo que sí es que Me tengo que quitar Todo esto Porque Necesito Poner Ay no No era en personalización Este poste ¿Vale? Y lo voy a colocar Yo creo que Si me deja Si me deja Estas cosas de la vida Perfecto Aquí Así Hola Aquí Ahí Perfecto Me descargué Varias imágenes Se las voy a mostrar Me descargué Esta Que me encanta Para decoración Me descargué Esto Que también me encanta Para decoración Un menú Obviamente No encontré un menú Mejor Lo lamento Esto Que este Al final No me gusta tanto Y este ¿Vale? Así que yo creo Que voy a poner El ¿Dónde está el menú? El menú Aquí De este lado Quiero colocar El Este no Ya sea este A ver Si Espérate Hola Listo Ahora Aquí se me bugea Un poquito Este Colocarlo Aquí Poner Este No sé Porque entonces Este tendría Que ir Más arriba A ver A ver A ver A ver Tranquilidad Si no Este puede Aquí Así Tranquilito Uy Puedo buscar Carteles de cine De películas Perdón Me encanta Y tengo Uno Quiero reservar Uno para Aquí adentro Porque Como vieron Me descargué Las imágenes De Netflix Me descargué Esta Que obviamente Está muy chiquita Pero me agradó La idea De poner este Que parezca Que toda la pantalla Va a cargar Netflix Me encanta Me encantó Como se ve Sinceramente Obviamente Me faltan Más asientos Aquí Pero creo Que ya no tengo ¿No? Asientos Uy pues Tengo cuatro Mira Puedo poner este Aunque están muy juntos ¿No? Porque si lo pongo Más adelante Siento que ya estaría Demasiado Separado Ok A ver Ustedes me dicen Si los pongo Así Juntísimos Aunque se vea Bastante Bastante Juntos Porque en términos De pasar Si pasas ¿Sabes? Para cualquiera De los asientos Que vayas Obviamente Esta va a ser La zona VIP Que yo había descargado Espérame Gracias Una Bueno Creo que no la descargué Una que decía VIP Entonces Quiero ponerle también Una pared aquí Eh Personalización No me digas Que ya no tengo Más paredes No sé si ponerla De este lado O ponerla aquí Me gusta ¿Y cuánto me cuestan Las paredes? Grande Vale Noventa Me alcanza Me alcanza Para algunas Claro que sí Como de que no Vale Se puede Se puede Ya no se pudo Vaya Así que ahora Me va a tocar Quitar esto Y esto Y voy a tener Que poner No Esto está mal Esto está mal Aquí Perfecto Espérame Porque aquí hay Una locesita Listo Me encanta Me encanta Que quede esto cerrado Ahora Tengo solo Dos más Así que De momento Lo Y Lo dejaría Así Ya después Que consiga Más dinero Lo cerraría Y aquí Podemos poner Bendito sea el señor Que tengo esto La Cabina de producción Esto es De aquí Perfecto Uy 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 Amigo Pero no tengo Ok Creo que Sé lo que puedo hacer Si junto Estas Estas Otra Es que no sé Si ponerla ahí O ponerla aquí Y se acuerdan De la cámara Que me acaba de salir Donde está la cámara Entretenimiento Si aquí está Si queremos Ver una película Dios mío Y la cámara Ahora La puedo poner aquí ¿Saben? Como reproductor Pero No sé Igual si no Nada más dejamos esto Y hacemos más grande El área VIP Con algunos Sillones O con camas Porque ya ven que Últimamente está Muy de moda El VIP De las camas Entonces siento Que puede quedar Muy bueno Me encanta Como no se me ocurrió Descargar antes Lo de las películas ¿Por qué saqué Mi moto? Hola Muy bien Me acabo de bogear Claro Que sí Como de que no Ya pasó Ay Dios mío Entonces ¿En qué estaba? Ah sí En los Que quería poner Estos Este yo creo Que puede quedar Mejor aquí Y ahora sí Los de las palomitas Llenar esto De Palomitas De Muebles de palomitas Algodón de azúcar También Me encanta Ahora Ahora De este lado Ya no tengo Poster ¿Verdad? Uh sí Tengo uno Dejen que Esto quiera Perfectísimo Puedo poner Incluso Voy a ver Si puedo Hacerme Yo Otro De De menús Para decorar Ay porque Este como me encanta Así Así Me gusta Obviamente Lo vamos a ir Mejorando Poco a poco No se va a quedar Completamente así Pero de momento Creo que se ve Muchísimo mejor En fin Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Y suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Asclare Y Todos O O Who